Hola y bienvenidos a Cien de Cine, esta es la toma 6.30. Semana con pocos estrenos tras la vuelta de vacaciones donde destaca Russell Crowe con Salvaje, la animación del pequeño vampiro y fragmentos de una mujer. Venga, tío. Es para hoy. ¿Sabes lo que es un toquecito de cortesía, chaval? Suena así, suave, amistoso. Será lo que tu madre pretendía. No, no lo era. ¡Mamá! Estoy pasando una mala racha, lo siento. ¿Me perdonáis? Ignórale. Si hacéis lo mismo, lo olvidamos. No tengo nada por lo que pedir perdón. ¿Podemos irnos? ¿Se encuentra bien? Me parece que esa camioneta me está siguiendo. Un conductor cabreado. ¿Qué tal si se calma y se pira? Creo que no entiendes lo que es tener un mal día. Pero lo vas a saber. Ese hombre me ha robado el móvil. Andy. Estoy aquí esperándote. ¿De quién es este móvil? Estoy con tu amigo. No, escúchame. No es mi amigo, es el loco que se ensañó conmigo. Aquí empieza tu primera lección. Dame mi teléfono. ¡Diago! ¡Devuélvele el puto móvil! No puedo hacer eso. Mi hija vino a este mundo. Por el tiempo que hizo. Y no puedo traerla. No puedo traerla. ¿Martha, es que tú? ¿Cómo estás? No puedo traerla, no puedo traerla. ¿Cómo es Marta? Marta es bien, siempre es bien ¿Había decidido ir a la prueba? Es la cosa correcta para hacer Porque usted dice que es Ella tiene que pagar por su incompetencia Necesitamos la justicia No, no, no necesitas ¿Por qué intentas de desaparecer con Katie? Porque no tenemos un niño Tienes que enfrentarlo Estoy enfrentando esto ¡Estoy enfrentando esto! Durante los dos años que pasaremos juntas En la escuela para amas de casa Van Der Beek Vuestras profesoras y yo misma Tenemos la delicada visión de hacer de vosotras Unas amas de casa ideales Atención, el trapo Siempre en la dirección de las agujas del reloj Una buena esposa es ante todo La compañera de su marido Eso implica olvidarse de una misma Y buen humor Para ¡Robert! ¡Robert! ¡Se ahoga! ¡Se me mueve en la espalda! ¡Robbie! 24 años juntos ¿Qué son? ¿Cartas de Lugier? ¿Puedo entrar? Estamos arruinadas Ponga la segunda ¡La segunda! Mujer al volante Peligra al instante No empieces tú también ¿Cree que podremos salvar la escuela? Si abrimos una cuenta nueva A su nombre ¿Se refiere a que tendría un talonario A mi nombre? Una buena esposa Se centra en sus tareas domésticas Quiero verte ¡No! Para no caer en todas esas tentaciones Resumiendo Manos ocupadas Malas ideas ahuyentadas Ay, no apriete tanto Bueno, no soy maricona ¿Qué estás escribiendo? Una carta ¿Para quién? Qué vieja que soy ¿Por qué no le vas a hacer algo más actual Que no le buscan en Facebook o algo? ¿Qué onda? ¿Qué te gusta? ¿Algún novio? ¿Alguna novia? No Soy como un ángel ¿Qué ángel que hace? ¿Quieres salir hoy conmigo? Qué linda, qué trozo Todo el mundo te mira tanto ¿Y viste cómo es? Hoy la chica infierno grande ¡No! ¡Fuéltame, fuéltame, fuéltame! ¡No, no me tires! Igual para mí iría tener que tener cuidado Porque... Mira si de verdad lo que andan diciendo Eso Tengo 10 años Y hace 300 años Que me aburro Estoy harto de estar atrapado aquí No digas eso Me da igual Pienso salir de esta casa ¡Ha perdido la chaveta! Quiero que se me trate como al resto de niños Voy al colegio Quiero tener amigos de mi edad Aquí hay un cuaderno con el nombre de un alumno Miguel Dufon ¿Quién eres? Un vampiro Y quiero ser tu amigo ¡Abornázale, abornázale! Silencio, no grites No hay nada que temer Tus padres no deben saber de mi existencia Son mis yayos Perdí a mis padres ¿Y dónde los pusiste? ¡Qué gracioso! Es una expresión Significa que están muertos Mamá, si metes a un muerto muerto en un ataúd ¿Nunca vuelve a moverse? Lo general no Muy buena Por nosotros no ocurre lo mismo Hay seres en este planeta que pueden llegar a destruirnos El Giboso ¡Furioso! Estamos furioso Nadie te salvará ¡Suscríb! 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 Nadie te suscribas ¡Suscríb! Aziz standards ¡Naking ha圖 kürzadows! El Handy vienen por nosotros be ch El de expectativa es small... ¿D Xing? Así es, Series de CGI de un número. Contrabands para pasar motivation, ver si es conseguir algoALN tem restaurante. También debemos teneryear un consejito. приyam por cliente a teach general. Hace ya un cuarto de siglo, 25 años, que David Cronenberg sorprendió y trasvalsó con Crash. Para celebrarlo, a final de mes se estrenará nuevamente su película. Os dejamos con su tráiler y nos vemos en la próxima toma. Es algo que todos estamos intimately involucrados en el reshapamiento de la humanidad por la tecnología de la humanidad. ¿Estás maldita? Describe it to me. ¿Vale? No hay idea de quién realmente somos. No hay idea de quién realmente somos.